Efectivamente Papazuli, ya estamos después de dos intentos, que voy a borrar en un ratito más, perdón, gente que nos ve post, y también el alma perdida que anda por ahí de repente viéndonos en vivo, ellos también, perdón a todos porque esta madre se traba y ya saben que es difícil confiar al 100% en la tecnología, y eso que no es pirata, amigo, eso es lo peor de todo, y más cuando es este, original y así, no, 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 más cuando es algo en directo, creo que es cuando hay mayor pedo, ¿no? Sí, o sea, como se ha editado, pues ya tapas todas las imperfecciones y el desmadre, pero así es la luchita, ¿no? Sí, exacto, así en caliente, pues no, o sea, como que, ni modo, así es esto, como dices, una disculpa, y bueno, ya estamos aquí. A lo que sigue, ¿no? Pues que, la edición número 20 de Departamentos. Muy, muy contento, muy contento, cuatro meses, amigo. Cuatro meses se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Sí, sí, sí. ¿De dónde era ese comercial, güey? Era de, no, era de Peña Nieto, ¿no? El de, lo bueno, lo bueno no se, no se cuenta, pero cuenta mucho. No, no, pero había un comercial. Lo bueno casi no se cuenta. O sea, ese es muy nuevo, pero había un comercial hace varios años que era, eh, como, ay, ¿cómo dije? ¿Algo de un gran esfuerzo? No sé. Ah, parece fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. ¿Con la loca? No. No, neta no sé. Lo voy a poner, lo voy a buscar porque. No, pero pues ya no perdamos tiempo en eso, amigo. Sí, como de. Es de la CFE, güey. No, no es cierto. Qué pedo. No, no es cierto, esto quizá parece fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Estabas drogado, seguramente te acuerdas de alguna película de superhéroes, este, mal doblada y esa era la frase principal del tío Ben o algo así. No, güey. A lo mejor era la versión en español de, este, con una gran responsabilidad viene un, un, ¿no cómo es? Con un gran poder viene una gran responsabilidad o algo así, seguramente es un doblaje de esos, güey. Al servicio del país y la patria. Pues, ¿qué no es lo que decía el tío Ben a Spider-Man, güey? Sí, claro. Así, seguramente, seguramente ahí te salió esa frase, amigo. Pues sí. Fíjate que sí. Pues sí. No sabemos. No importa. No, pues estoy seguro que por ahí, si alguien se acuerda de dónde viene la frase, parece fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Se los vamos a agradecer. Pero por ahora, vamos a presentarnos como se debe. Esto es Departamentos, vía gastrico.tv. Pueden visitar el sitio. Y en este, su programa amistoso de costumbre de cada semana, de cada lunes, nueve de la noche, pues tratamos de cubrir en la medida de lo posible, pues la cultura pop audiovisual de este planeta. Bueno, más bien nada más de lo que nos gusta, ¿no? Pues, hay unas tres cosillas que de repente, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? No todas, no todas. Pero digo, al final del día, al final del día lo importante es platicar y tener temas relevantes y divertirnos un rato, ¿no? Sí, claro que sí. Para mí es eso, es una terapia divertida, hablar de cualquier cosa. Bueno, y en este programa nos pueden seguir a través de Facebook Live, como en este momento lo están haciendo. Muchas gracias. Esto es facebook.com diagonal gástrico. Ahí estamos en este momento en directo. Hay como dos enlaces o uno, no sé cuántos hay ahí rotos, pero hay uno que dice vivo y ese es el bueno. No podías... En este momento. Borralos, Rodrigo, borralos otros, Rodrigo. Sí los voy a borrar, pero pues estoy acá switchando y... Mano y... No da chance. Yo no soy multitask, nunca lo he sido, entonces pasito a pasito. No, pero alguien... Tú me contabas, ¿no? Que eso... Una amiga tuya decía, ¿no? Que ese término de multitask fue un invento... ¿Para qué era? Ah, sí, para que los hombres le dijeran a las mujeres que cambiaran el pañal de niño y... Y que cocinaron a la misma vez. O sea, básicamente... Un invento machista, güey. Un invento machista. Exactamente. Eso de multitasking. Eso de multitasking. Las mujeres son multitask, güey. No, dice ella... Se enojaba y decía, no mames, no es cierto. No somos multitask. Son sus mamadas para que nos pongan a hacer varias cosas, güey. Y pues no lo sé. Pero ya están borrados los enlaces porque yo sí soy multitask, güey. Eso, ya ves. Muy bien, muy bien. Pero ya los borré. Excelente, amigo. Y pues nada, seguimos con la presentación del programa. También pueden comunicarse en Twitter. Twitter, arroba elgástrico. Ahí está. Ahí pueden comunicarse. También estamos tratando de atender lo más rápido posible. Pero la neta es que vemos más el chatcito del... Bueno, no es un chat. Los comentarios del Facebook. Este señor que está aquí es juancricianaguirre, arroba alfarodelaluz. En Twitter, Instagram, Snapchat y todo. Ya. Y pues yo mero, arroba rogalanerre en Twitter nada más. Porque pues soy aburrido y no tengo nada más. Entonces, ¿qué más maestrin? ¿Con qué quieres arrancarte? Este... Vamos con Tiritirink, amigo. Lo más sensible, ¿no? Vamos a... Así como que tocar los temitas sensibles. ¿Cómo quieres? Pero... Bueno, está bien. Lo del Chester Chetos, güey. Sí, pues sí, ya. Yo ya estoy... O sea... Me gustaba una canción de esa banda. Dos. Ay, no mames. No, neta, neta. El Heavet Theory lo escuchamos hasta el cansancio, yo creo. Güey, tus amigos, güey. Ah, igual los míos. Yo no escuchaba este... No, no, o sea, de ellos... De ellos, de ellos... No, tampoco, no mames. Eso es muy nuevo para mí. No, pero... O sea, por ejemplo, Paper Cuts. Es el sencillo que recuerdo que veía en MTV cuando existía 120 Minutos a las 2 de la mañana. Esa es la canción que yo recuerdo así, bien cabrón, güey, que me gusta. Y ya, las demás... O sea, Crawling, ¿no, güey? Sí, pues, me acuerdo del... Que lo estoy haciendo... Lo estoy tirando mal, seguramente. Pero, o sea... Así que digas, puta, me acuerdo de esa canción y no mames, lo tenía en mi reproducto... O sea, tenía el CD pirata o mi CD quemado con esa canción, güey, o el disco tal cual. No. O sea, no. Nada. O sea, digo... Yo me acuerdo mucho... O sea, yo... A mí sí me tocó perfectamente el... El... Hybrid Theory, el Teoría Híbrida. Sí, pues, era... Era, pues, la época. A todos, a todos. Me está así. Ese me tocó perfectamente. Y te pintabas tus pelos de güerito y te pintabas ese de piquito y todo. No, porque la neta es que ya era el final del New Metal. O sea, la neta... O sea, bueno... Sí, sí, la verdad es que sí, porque salió en el 2000 ese disco. Entonces, ya me había tocado, pues, Korn, todo el pedo de Limp Bizkit y todo ese tipo de cosas. System of a Down. Todo el New Metal ya había salido, ¿no? Ya se habían puesto y eso era como lo último. Recuerdo incluso que en Radioactivo, una estación de radio de la Ciudad de México, tocaban ese sencillo, güey. Sí, o sea, pues, digo... Pues era la época. Sí, sí, sí. Qué feo, ¿no? Que digas, era la época, güey. O sea, el 2000 que hace... O sea, cuando todavía tenían este miedo del Y2K y todo eso, y era así el 2000, el nuevo milenio. Y ahora, 17 años después, güey. Sí, ya nomás, ya, ya, digo... Pero bueno, el chiste es que, este, tocando rápidamente el tema, este vato se mató, 41 años. Casi igual que Chris Cornell, que era su compita, dejando como seis hijos, ¿no? El día de su cumpleaños, ¿no? El día de su cumpleaños de Chris Cornell, ¿no? 53, sí, de Chris Cornell. Y, o sea, no sé, ya hay mil teorías, ¿no? Como siempre. Es que eran... Él quería mucho Chris. Que eran súper chilacayotes, o sea, súper amigos, súper compas, y que, como es un vato depresivo, o era un vato depresivo, pues, ahí vio la fecha perfecta de que sintió la culpa, ¿no? Mi amigo se fue, lo voy a alcanzar allá, en donde sea que se encuentre. TMZ decía que tenía problemas con alcohol y drogas, pero había comentarios en el mismo TMZ que decían, ah, pinche chismosos, no es cierto, nunca tuvo problemas. No sabemos, el chiste es que se los mató, se murió Chester Bennington. No, y que le hackearon la cuenta a la esposa, güey. ¿Ah, sí? Ajá, le hackearon la cuenta de Twitter y empezaron a subir un chingo de tweets de odio, güey. O sea, como que ella escribió así como, sí, eres tú, es tu culpa por pinche drogadito, por pinche... O sea, cosas bien cool eran. No mames. No sabía, güey. Sí, amigo, sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que iban a cancelar la gira, pero hoy anunciaron que iban a contratar... Bueno, que el vocalista de una banda de post-hardcore, que no me acuerdo cómo se llama... Ah, o sea, al final no la canc... Yo pensé que sí le habían acabado cancelando, porque incluso... Habían anunciado la cancelación, güey. Porque incluso Blink-182 igual dijo, pues ya nos bajamos del barco, po. Sí. Señor Chester. Sí, eso estaba dicho, hace rato, hace un par de horas, salió que... No me acuerdo de qué banda es este, güey, pero es una banda muy famosa, no me gusta la banda en realidad. No me late, pero como se reemplazó de Chester Bennington. No, 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 es una banda de post-hardcore, güey. Ya existe un reemplazo, sí, 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 aquí está. Ah, Oliver Sykes de Bring Me The Horizon. Ah, sí me suena, la banda. Sí, no, o sea, la banda es muy conocida, a mí personalmente no me gusta, pero es una banda que es muy conocida, ¿no? Bring Me The Horizon. Y va a estar él, Oliver Sykes, que es el gritón de la banda, llenando el puesto que deja Chester Bennington con su muerte. ¿Las partes melódicas? Pues también las gritonas, ¿no? No, así va, gritaba y cantaba. Y cantaba. El otro que rapeaba, ¿no? ¿Cómo se llama el otro muchacho? Mike Shinoda. Mike Shinoda, que es el principal compositor. Bueno, ya tocamos ese tema muy rápido y ahora sí podemos irnos con el primer sencillo de Beauty Ring en su quinto aniversario del primer material que se llama Shrine. Hoy en la mañanita, este maestro Zane Lowe, locutor de Beats One en Apple, estrenó el sencillo y, bueno, no sé, ¿te gusta Beauty Ring? Pues tengo gratos recuerdos de ellos en el ceremonia donde estuvo el Macauletive, que me parece que fue la primera ceremonia que se hizo. Que seguramente también con el Shrine. Ajá. Y me gustó su acto en vivo muy austero, pero muy bonito. O sea, interesante, ¿no? No, era pues el chico tocando pads prácticamente o batería electrónica y cada que golpeaba los pads había una pequeña iluminación de LED que se encendían las lucecitas cuando le pegaba y pues iba sincronizado con la música, evidentemente. Entonces, yo creo que era el segundo disco ya. ¿Tiene cuántos años tendrá eso? Eh, no recuerdo, amigo. ¿2014? ¿2014? ¿2014? ¿2013? Sí, es el primer disco, entonces. Vamos a ponerle un video de la presentación que tuvieron de la KXP con el segundo disco. O ponte el nuevo sencillo, ya está igual un video, un lyric video, ya está arriba también. Yo no te pongo el video, ¿tú crees? Ya está, me parece. ¿Cómo se llama la canción? Igual estoy diciendo una barata. As I do, As I do. Ajá, exacto, ya está. Ya está, este, hay un lyric video que subieron en la mañana, hace ocho horas o algo así. Es una animación muy sencilla 2D, está bien. Porque vi el audio, el audio oficial, pero... Y me gustó, o sea, yo la verdad no conozco mucho Purity Ring, o sea, solo por este recuerdo que tengo de ellos en vivo. Y me pareció que al menos este sencillo suena muy similar a eso que vi en vivo, ¿no? Que siguen respetando su estilo y su sonido, ¿no? No ha cambiado mucho de lo que podría conocer la gente que sí admira a esta banda o que sí la sigue, ¿no? Y se me hizo muy bueno. A mí me gustó mucho el sencillo. Suena muy bien y suena a justo su segundo disco, creo. O sea, como que va, o sea, vamos, suena a ellos. Aunque mucha gente los compara mucho, valga la redundancia, con Chorches. Es que hay mucha, lo puedes comparar con un buen de cosas que están suenando ahorita. O sea, en algún momento hay un par de chicas que sacaron disco este año que me gustaron mucho. Una se llama Sofía Kenny y otra que se llama Kelly Lee Owens, que están en esa línea electrónica de jugar con sonido, exacto, electrónica, pop psicodélica, digamos. Como Dream Pop, pero... No, no, no es Dream Pop, o electrónica. Exacto, juegan, ajá, juegan con un poquito ya de sonidos electrónicos y no por el tema de que ocupen elementos electrónicos, ¿no? Sino que suenan a géneros de electrónica, pues ya más, más, digamos, de pistas de baile, ¿no? Que eso está padre, o sea, me gusta. Creo que por eso igual me ha marcado eso. Me gusta mucho con Churches porque la voz de las chicas, ambas son, pues, muy, muy... Aguditas. Aguditas, muy como tiernas. Sin embargo, Pretty Ring, vamos, la música de Churches es mucho más acelerada, más para bailar, y la música de Pretty Ring es un poco más bajita, ¿no? Pero es bien interesante. A mí me gustan mucho ambos, pero el segundo álbum de Pretty Ring, que se llama Another Eternity, a mí personalmente me parece mejor que el segundo álbum de Churches, que el primer álbum de Churches fue un madrazo y muy chido, el segundo álbum no me encantó, pero bueno, esta banda que está en pantalla, Pretty Ring, estrenó sencillo hoy para festejar de alguna forma sus cinco años de música. Bueno. Sí. Se llama As I Do, juego completo, As I Do, As I Do, As I Do. As I Do. As I Do. Con S. Ajá. As I Do, pues, ya. Este, ya, güey. Ajá. Ajá, 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 entonces, ya está, por ahí pueden buscarlo en su sistema de string preferido. ¿Qué te late ahora, Papazuli? ¿Más música? Si quieres musiquita, podemos hablar un poquito de, ¿de qué, amigo? Tú querías hablar de, de Don Trent, ¿no? Pues, mencionarlo, porque tenía ya un rato en silencio Nine Inch Nails, este, pero este este fin de semana, pues, sacó, el viernes sacó, no es cierto, el miércoles de la semana pasada, o martes, sacó el primer sencillo del nuevo EP que acaba de lanzar, que si no me equivoco, se llama This Is In The Place, no, se llama Advivates, y el sencillo se llamaba This Is In The Place, me gustó ese sencillo, pero. Y después sacó, la semana pasada sacó Les Dan, que es el segundo sencillo, y la, hace dos, hace poquito menos de una semana, sacó This Is In The Place. Y ya, el, el viernes ya estaba disponible el EP completo para streamarse. La verdad, la verdad ya, o sea, híjole, este cuate ya, o sea, hay, hay un video en YouTube de, 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 este, cómo hacer una canción de, 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 de tantas, ¿no? Y, güey, hay una canción en este EP en particular que es prácticamente la estructura, güey, o sea, ya, ya suena siempre a lo mismo, este. Está bien. Está padre, está padre, está bien, pero, pues, no sé, creo que, creo que últimamente he disfrutado más lo que hace para este Scores de Películas, que lo que está haciendo como, como Nine Inch Nails. Es justo, Atticus Ross se integró a Nine Inch Nails, o sea, ya está haciendo cosas con él, con estos, este par de PES, que va a ser una trilogía, se supone, de PES, con el pasado, ahora Ad Violence, y no bien no sabemos el tercero, pero ya, o sea, Atticus Ross ya es un miembro de, pues, justo de Nine Inch Nails, güey. Entonces, no, no sé que, que tan bien, no sé que tan padre esté, pues. Pues, al final del día, ahí es, es un control creativo, o sea, como que, quiero, o sea, no, igual no soy tan conocedor de la música de Nine Inch Nails, en Tresnor, pero me parece que el vato, sí define muy bien sus proyectos, ¿no? O sea, esto suena a, a una cosa, esto suena a otra cosa, esto suena a otra cosa, y así es como lo maneja, ¿no? Eso sí. Entonces, pues está, está muy bien. Sabe separarlo perfecto, lo, 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 y este disco, este pequeño EP, es, o sea, suena completamente a Nine Inch Nails, más fino, por, por supuesto, por los años y por la calidad del músico que se ha vuelto, pero. Pero pues nada nuevo, ¿no? No, no, y, pero está bien, a mí me gusta que suene a Nine Inch Nails, o sea, no suena a alguien más, suena a él. Sí, exacto, o sea. Imagínate para que pasaran, hicieran un video tutorial para hacer una, una canción de Tren Reznor, es porque, güey, pues tiene un estilo muy definido y muy chido, ¿no? Sí, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, si, si eres fan, está perfecto, este, vale la pena, y, y pues ya es nueva música, que puedes escuchar, nueva, nueva, nueva vieja música, ¿no? Digamos. Sí, sí, exacto, música consagrada ya de un vato. Sí. Tren Reznor en este caso, o sea, ahí está, ahí vemos un poquito en vivo de este maestrín, y, pues, ¿qué? Nos vamos con algo más recientito de ayer. Eh, de ayer, amigo, dime qué es de ayer. La Comic Con de San Diego. Sí, 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 yo tenía, no sé por qué tenía que era el viernes. Pero, sí, 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 tienes razón. O sea, bueno, terminó, terminó, fue el fin de semana, termina, y lanzó, ayer en particular, se vinieron los trailers, güey. O sea, hubo un top 15 de trailers, güey. Fíjate. O sea, está cabrón, güey. Y sci-fi, güey, o sea, todo es sci-fi, ¿no? Pues sí, o sea, desde series tipo, este... Defenders. Defenders, o esta, esta serie de, de este, Westworld, o la de Stranger Things, hasta películas brutales que vienen como... ¿Cómo se llama la nueva del Toro? La de Shape of Water. Ajá, Shape of Water. Pero esa fue un poquito antes, ¿eh? La presenté un poquitito antes. O sea, no salió en la Comic Con. Pues, digo, en ese conteo me tocó ver que estaba ahí en ese top 15. Desconozco. Este, ese, el otro trailer que me pasaste de la película que estaba saliendo en un libro. Ready Player One. Ready Player One. Este, también, Thor, este... La nueva de Thor. Y, y, el trailer de la Infinity War, que no está, o sea, salió solamente en Comic Con. Sí, pero no está todavía filtrado. Hay filtraciones ahí como grabadas chuecas. Pero, güey, las bajan en corto, güey. O sea, las bajan en corto. Yo pude ver ayer uno y se ve, se ve bien. Digo, vamos, es un trailer. Es que, güey. Pero, o sea, salen todos, güey. Todos los de Marvel, o sea, la gente cagada, gritando así. Ay, por favor. Güey, se me hace, ay, se me hace la tontería, ¿no? De que no lo hayas subido a, a redes sociales, o sea. Pues es que está Ragnarok, güey. Viene Thor Ragnarok primero, entonces no podían quitarle como todo ese tipo de cosas, ¿no? Güey, tú crees, o sea, no mames. O sea, la gente, le vale verga, güey. O sea, al final del día... Las va a ver. Sí. O sea, o sea, yo digo que no ha pasado absolutamente nada. Si, si tenían el de Thor Ragnarok y tenían, este, la, la de Infinity War, güey. O sea, no ha pasado absolutamente nada si... Yo creo que iba por ahí, ¿no? Como porque, güey, estamos pasando escenas donde sale Thor que se queda con los guardianes de la galaxia. Y de dónde salió Thor en el espacio. Entonces, eso viene justo de Ragnarok, ¿no? Sí, pero igual, yo creo que lo hicieron por eso. Pero, ¿qué tontería presentarlo en el Comic-Con? No, mames, pues si es el foro, güey. Pero, pues, o sea, lo guardas, güey. O haces un evento especial, o no sé. Pues, güey, o sea, ¿para qué pones a competir dos películas de esa manera? Bueno, pero... O sea, si los pusiste a competir, pues ya líberalo, güey. Pues es justo lo que decías, ¿no? O sea, para que ya hubieran liberado, entonces. Pues sí, exacto, o sea, güey. Si te valió un pito y pusiste a las dos a competir en el lugar más freaky geek de todo el mundo, güey. Pues entonces ya sácalo en línea, güey. Y ya. Bueno, el chiste es que la que estrenó, una de las que estrenó, que vamos a poner en este momento en pantalla, y nos va a servir para abordar un poco... Varios temas. ...de Taika Waititi. Ah, claro, maestraso. Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Pero vamos a poner el tráiler de Thor Ragnarok, que estrenó el tráiler. Y pues nos sirve para... ¿Qué...? Hablar un poco... ¿Qué opinas del tráiler? ¿Háblenos del tráiler? ¿Qué opinas del tráiler? ¿Qué te pareció? Pues a mí me gusta. Me gusta porque... Bueno, vamos, es un poco lo mismo del teaser, ¿no? Lo que ya habíamos podido ver. Casi todo es lo mismo. Nada más está un poquito extendido. Vemos un poquito más de personajes. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí. Aquí estamos. Ah, ¿ya qué? ¿Casi todo qué? Casi... Ah. Me quedé en casi todo. O sea, vimos casi lo mismo del teaser, nada más que con más carnita, ¿no? Ya vemos a Bruce Banner, vemos a Thor contando las cosas y a las Valkyrias. Ya vemos que Hulk habla, güey. Sí, sí, sí. Digo, siempre he hablado, pero aquí ya no es nada más... ¿No? Sí, no, aquí ya estamos en este Hulk que razona, ¿no? Sí, un poquito, un poquito, este... No sé, vamos, me gustan mucho las escenas de Valkyrias, de la gente que intenta detener a la diosa de la guerra y destrucción. Pero, ¿a qué venía tu pregunta? Porque, a comparación de las otras dos películas de Thor, ¿notas un tono distinto o no? Pues, en el trailer, no. En el trailer, pues, de entrada, me dejan lo mismo cómico. Me gusta, por ejemplo, veo un poquito distinto nada más, nada más, las escenas justo de las Valkyrias, güey. O sea, los claroscuros, güey. Que es como muy... Es justo como más de dioses, más de cámaras lentas y mucho de sombra y sol. Pero eso, a lo mejor, lo da la misma historia. No sé si sea por Waititi. Es que, justo eso es a lo que quería llegar con este director. Taika Waititi es un director-actor neozelandés. Bastante bueno, que tiene una carrera bastante larga, escribiendo y dirigiendo. Actuando también, güey. O sea, de las cosas más conocidas de él, pues, está la de Flight of the Conchords. Que era una serie de HBO que era súper geek. Que, pues, es un estilo... Como que empezó con este estilo medio numbcore y medio de comedia. Este... Con pocas expresiones faciales. Pero, ¿no crees que lo más conocido de este güey sea más bien la de... Bueno, What Within the Shadows es lo más reciente de él. Este, que más conoce la gente. Este, que tiene ahí un tono medio raro y... Y, o sea, es lo mismo de este cuate, ¿no? Tiene muy definido su estilo. Entonces, aquí lo interesante de Thor, esta película que él dirige, es... De entrada, que el guión saca a Thor de donde estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Que era en Asgard o que era en la Tierra. Ahora lo vemos en el espacio. Y vemos una influencia muy fuerte de los ochentas. Cosa que, pues, ninguno de las otras dos películas habíamos tenido, ¿no? Y la influencia lo ves desde el título de la... Yo, lo ves en el título, pero no lo vi en ningún otro lado, ¿tú crees? La música, todo el tiempo del teaser, es súper ochentera. O sea, eso te va como llevando más o menos hacia cuál es el tono que va a tener esta película, ¿no? Y esto, pues, es al final del día algo que está haciendo el director. Y lo que se me hace igual interesante es que, pues, mucha... O sea, algo que... Leía teorías de Marvel, ¿no? De los directores que han trabajado con las películas. Y decían que, pues, eran directores que no eran directores... O sea, no eran directores reconocidos por su estilo. Eran directores reconocidos porque sabían trabajar con... O sea, ser como en Semblecast, ¿no? O sea, trabajar con equipos muy grandes o cantidades de actores famosos muy grandes y darles su espacio, su ritmo y hacer que todos funcionen dentro de esta misma historia, ¿no? Sí, sí, sí. Razón por la que, pues, en su momento Ed That Bright, que iba a dirigir Ant-Man, al final lo sacaron de ese proyecto, ¿no? Exacto. Era un estilo muy distinto a lo que tienen los rusos, los hermanos rusos o cosas así, ¿no? Exacto. Lo interesante de este cuate de Taika Waititi es que sí lo dejaron hacer su película con Thor. Y me vino ahí esa pregunta así como de, pues... O sea, ¿de qué depende esto, no? De que tal vez esta ya es la... O sea, no sé. Ah, por ejemplo, igual Steve Gunn con las de Guardianes del Espacio, igual al vato lo dejaron hacer lo que él quería, güey. Pero son casos... Está perfecto. Porque también creo que los directores, o sea, están escogiendo directores que son... Que tienen un estilo propio, pero también que no son enfermos de ego, ¿no? No estaban trabajando con ese tipo de directores. O sea, han trabajado muchos con... Están trabajando con directores así, pero que no son... Que no quieren brillar ellos y su estilo más que una línea que ya llevan las películas, güey. O sea, sí, retratan su estilo, ponen... O sea, proponen un chingo de cosas, cambian muchas cosas, pero al final, pues es Marvel, se respeta un poco la comicidad que siempre ha tenido Thor. Así es. O sea, vamos, sabes que son ellos, pero tampoco quieren brillar más que como Nolan o yo qué sé, güey. Sí, ¿no? Y que se supone que hoy esta película va a tener mucha más comedia que las otras dos entregas de Thor. Y no lo dudo, ¿no? O sea, aquí de entrada ya no tienes este balance de la chica. Antes, por lo menos, tenía ahí este love interest que te hacía... Esta subtrama en la película que hacía que ya no tuviera este tono tan de héroes, ¿no? Y aquí es la dinámica con la que estás trabajando desde la primera película de Avengers, ¿no? Donde la dinámica Thor-Hulk hizo un muy buen match con la gente. Y súmale a Loki también, pues... Que siempre les ha encantado a muchas... O sea, a las chicas que no les gustan los cómics, pues muchas van por ver a este güey, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Chris Hemsworth. No, el otro. O a Loki. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a este vato. Pero, digo, lo padre es eso, ¿no? Y que está... Me parece que en noviembre es cuando se estrena. Es la primera de los estrenos de otoño, ¿no? Sí, es de noviembre. Llega en noviembre. Y, pues, o sea, no sé. Ahí es como que valdría la pena investigar más a este director. Y no solo quedarse, por ejemplo, con esta de What We Do In The Shadows, que está en Netflix. También hay otras... Que pueden darse la oportunidad de buscar y ver. Que puede ser como Hunt For The Wilder People. Eso, de hecho, en su información oficial, es con la que se supone que rompió madres en Nueva Zelanda, ¿no? Que fue la que lo impulsó y así de, güey, qué chingón. Sí, pues, imagínate, es la historia de un niño gordito. O sea, gordito obeso. Como de 12 años. Nuezelandés, con todas las facciones de unezelandés, que, pues, son más como orientales, digamos. Ojo rasgaditos. Ojo rasgaditos, más asiáticas, más rasgaditos los ojos y así. Y le encanta el hip-hop. Y se siente gángster, ¿no? O sea, es una historia muy chistosa. Y lo sacan de su comodidad de la ciudad y lo mandan a... Es un niño problema y es un niño que no tiene padres, ¿no? Entonces, lo mandan a una casa, a una foster house, en medio del bosque. Pues, ahora, imagínate este niño gangsta, jijopero, en el bosque, ¿no? Aprendiendo a sobrevivir de otra manera, ¿no? No en el barrio. Que es una historia interesante. Y siempre ha trabajado historias interesantes, como esa y otra más. Igual de otro... Como que le gustaba ese tema de los niños, abordó un par de películas con esos temas. Otra que se llama Boy. Que es tremenda. De hecho, él actúa en esa y en esta película el niño se llama Boy, tal cual. Y es un niño que su papá es un alcohólico balagardo que no hace absolutamente nada de su vida. Y el niño está obsesionado con Michael Jackson y sueña... Me imagina que su papá es como el doble de Michael Jackson, ¿no? Está curiosa. O sea, tiene un tono y tiene una voz propia a este cuate Taika Waititi, ¿no? Hay que revisarlo. O sea, aprovechar para ver Thor. Sí, definitivamente. Que seguramente vendrá con cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. Que nunca han sido las mejores películas de Marvel, ¿no? Las de Thor. Les gusta mucho a la gente por obvias razones de que es un superhéroe muy conocido. De que es de un cómic y de que tiene güeyes guapos y un chingo de efectos especiales, ¿no? Y ahora más que se juntan con una universión más grande. Que eso lo hace todavía más atractiva porque te enteras de cosas que seguramente verás más adelante. Pero, pues, vale la pena. Ya como dices, güey, pues, vale la pena el director más que el superhéroe en sí. Pues las dos cosas. Porque igual creo que va a ser interesante poder ver a este Thor. Te digo, por todo lo que te está diciendo el tráiler, siento que va a tener esta onda o estos tintes ochenteros. Entonces, si te late la onda ochentera y la nostalgia y la musiquita, pues, vale la pena verlo. Yo creo que sí. Independientemente del personaje, ¿no? Que ya de entrada, pues, no dudo que haya mucha gente que la vaya a ver simplemente por lo que decías, ¿no? Oye, o sea, es Chris Hemsworth, güey, es Thor, pues, es Marvel, sabes que te tragas tus palomitas y no tienes un pedo, güey. Pete Blanchet, mamita, por supuesto que la queremos ver. Así es. Y, pues, bueno. Ahí está, ahí está la recomendación para noviembre. Que tuvo mucha euforia porque los que despertamos el domingo pudimos ver el tráiler, cabrón, de Ragnarok, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está. Otra cosa que se presentó en la Comic Con, que justo es lo que te estaba platicando, es una adaptación que dirige Steven Spielberg. Es raro verlo dirigir ahora, creo. Muy raro. Como que son proyectos muy particulares. Escoge esos proyectos, ajá. Y, digo, produce varios. Pero, ahorita está dirigiendo una que se llama Ready Player One, que es una novela de cultura pop, básicamente, de un güey que ahorita les digo su nombre. Pues, esto, regresamos a lo mismo, ¿no? Este tema es un libro para adolescentes, en realidad, o para gente de nuestra edad nostálgica que quiere leer cosas de los ochentas. Entonces, básicamente, es una historia que se trata de gente... ¿Es el año 2040 o 2044 o algo así? 2044 en la novela, pero en la película lo sitúan en 2045. Ok. Y ahí lo que trata es esto de que son... de que tú ya vives en un mundo de realidad virtual y ya has de cuenta que el creador de esta realidad virtual, que es como un Willy Wonka, se va a morir. Entonces, anuncia antes de su muerte que va a dejar claves para que alguien encuentre un easter egg, que este easter egg está dentro de este universo virtual, para que sea el dueño absoluto de toda esta onda que me parece que se llama Oasis, el juego, exactamente. Aparte, muy cagado porque ves, o sea, el chavo, como estamos viendo en pantalla, vive en Columbus, Ohio, de que no parece nada de lo que tengamos ahorita en el mundo, ¿no? Viven básicamente como en stacks, así le llama a él, bueno, así son en inglés, que son cosas apiladas, ¿no? Son casas apiladas y baja como de un tubito de bomberos y nada más para conectarse. Algo que decía el autor, que me parece bien interesante, es que él no pensaba que fueran a hacer una película de esto, por la cantidad de referencias que tiene, güey. Es que, güey, yo tengo esa duda, o sea, en la película alcanzas a ver el gigante de Ojalá, ¿no? Ajá, el gigante de Ojalá. Pero se supone que también ahí en el libro, pues menciona a los Evas, güey, menciona a los monos de Macros, güey, o sea, menciona a un chingo de pinches criaturas gigantescas de... Sí, no, y se ve Freddy Krueger, en el trailer se ve Freddy Krueger, se ven, se ve también, este, Volver al Futuro. O sea, quién sabe cuánta lana se gastó Spielberg, o cuánta gente, es como un honor trabajar con él como para que digan, va, mete mi personaje ahí, o sea. No hay pedo. O sea, págame algo, ¿no? Solo por eso me dan ganas de verla, güey, o sea, de ahí en fuera, o sea, no lo hubiera visto, pero solo por eso de ver, o sea, como que darte el tiempo de tratar de identificar todos los personajes que salen de los videojuegos, ¿no? Está bien interesante a mí, eso me parece bien chingón, que, pues justo eso, ¿no? Que el autor dice, no mames, o sea, yo nunca pensé en que fuera a hacerse una película, güey, es como Los Años Maravillosos, ¿te acuerdas de la serie Los Años Maravillosos? Ajá. De Wonder Years, que justo cuando, en aquel tiempo, pues tenía música súper chingona, pero en todos los episodios se pagaron licencias para esa música en la tele. Entonces, no la pudieron sacar en DVD muchos años porque no tenían licencias o la cantidad de dinero para pagar las licencias de toda esa música que estaba, güey. Sacaron una versión como condensada y en muchos capítulos cambiaron la canción original por otra, por cuestiones de licencia. Y entonces decías, bueno, pues con esto va a ser casi casi imposible, pero pues no. Ahí está. No, o sea, solo por eso creo que valdría la pena, ¿no? Y pues siguiendo con la historia es eso, ¿no? Que este chavito, pues te cuenta, o sea, se supone que pasa mucho tiempo en este juego de la gente buscando pistas sin encontrar absolutamente nada. Y este chavito de repente empieza a rankear muy arriba, ¿no? Y es la historia del chavito que le cuenta a la gente cómo es que empieza a rankear más chido. Y digo, porque, o sea, el teaser realmente, o al menos este tráiler no revela mucho, ¿no? Simplemente se te mete bajo la piel en este tema de, pues, ves que hay carreras de coches, ves que hay un mundo, este, de realidad virtual. Virtual, al cien. Este, pues sí, pero... Y las referencias de otras películas, ¿no? De otras producciones. Que es lo que, me imagino que lo que quería Spielberg, ¿no? Que te llamara la atención primero para que dijeras, ¿qué pedo? Sí, yo, yo sinceramente, o sea, evidentemente no he leído el libro, este, y solo vi el tráiler. Y me puse a leer un poquito más. Y, y, pues, me llamó más la atención leer la reseña del libro sobre qué trata que, pues, el tráiler, ¿no? Sinceramente. No, claro. Pero, pues, creo que va a ser una buena película, igual de otoño. No, este se estrena el próximo año, ¿no? En marzo, me parece, o abril del 2018. Este se supone que hasta el próximo año. Este, pues, está bien, o sea, es para, para los fans de los cómics, para los fans de, de, de... De la ciencia de la ciencia, ¿no? De los seres fantásticos, pues, vale la pena, exacto. O sea, vale, vale la pena, vale la pena ver qué, pues, qué hay ahí, ¿no? O sea, qué, qué orco te encuentras, o qué este personaje... Irreal, pues, sí, ¿no? Por ahí hay como un orco. Sí, sí, hay un güey que lo ponen mucho en pantalla, a lo mejor es un personaje principal, no lo sé. Es que, pues, según de, ajá, según lo que leía de esto, pues, hay como dos, hay como dos facciones, ¿no? Hay un, hay una especie de, de empresa que quiere ganarse esto, entonces recluta a un buen de gente para que esta empresa pueda ser el dueño de, de, de Oasis, ¿no? Entonces, pues, seguramente recluta gente para que mate gente en el mundo real y en el mundo virtual. Entonces, seguramente este orco, pues, es uno de los líderes, algo por el estilo, y, pues, va a estar chingándose al morrillo que ves en el trailer como principal, ¿no? Esto fue parte de, de otro trailer de la Comic-Con, justo, esto y... ¿Cómo se llamaba la, la, Player One, no? Ready Player One. Ready Player One. Ajá, vino eso, vino el, el trailer de Defenders, el segundo trailer de los Defenders de Netflix, otro trailer con, con Stan Lee narrando a los Defenders, eh, y que presenta un poquito a Punisher, vamos, vinieron muchas cosas nerdas, ¿no? Pues sí, o sea, Stranger, el, el trailer de Stranger Things, este, el trailer de Westworld, que la verdad a mí no me gustó mucho esa serie, pero aparentemente ha jalado muy bien para HBO. Está muy bien branqueada, yo no la he visto, la verdad. A mí no, o sea, como que, a mí no me acabo de convencer, este, como que robots y el oeste no, en mi cabeza no, 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 no funciona. Cowboys contra aliens, güey, ¿no te acuerdas? Sí, no, no, no funciona, no funciona. Este, y el trailer también de, bueno, que no salió específicamente en el Comic-Con, por lo que me dices, pero, o sea, el trailer de la nueva película de, este, del toro, ¿no? Del toro. Guillermo del Toro. Shape of Water, the Shape of Water. Que, eh, justo, eh, antes de pasar a, a The Shape of Water, eh, Pacific Rim, Uprising, ¿te acuerdas de Pacific Rim? Eh, esa la dirigió Guillermo del Toro, y también en la semana, güey, del, del, después del departamento pasado, se estrenó un teaser, güey, no es ni siquiera un trailer, es un teaser donde te muestran a los nuevos Jaegers, o Jaegers. Sí, ahora es un negrito, ¿no? Es el mismo güey, según yo. ¿No eres el mismo güey? Sí, según yo, güey, un negrito. Sí, es el negrito que, pues, que, que sale en la uno. No, no, este negrito es joven. Ah, pero, ah, ya sé, ya sé, espérame, déjame, antes de decirte cualquier cosa, lo voy a, lo voy a buscar. Bueno, el chiste es que Guillermo del Toro, pues, ya se bajó, ya no está dirigiendo esta, esta segunda parte. Pero, pues, sí está produciendo, ¿no? Según yo, tampoco, ¿eh? Ah, ¿de plano? Sí, no sé si tenga, o sea, vamos, en la información que yo encontré, no hay nada más de Pacific Rim Uprising, más que el teaser oficial donde vemos un poquito de los Jaegers, que están justo ahí en pantalla, y que ya hay más, ¿no? Y ya no se ve como un doble equipo, ¿te acuerdas que eran dos personas controlando un solo robot? Ahora se ve solamente uno, no sé si, vamos, no se ve, todavía no hay nada. Todavía no hay nada, entonces, vamos a ver qué pedo. Ah, ahorita te digo, perfecto, te digo, el director va a ser Steven The Night. No me sé. Y tiene varias películas, ahorita te digo cuáles son, pero, pues, bueno, lo más, lo más cabrón es que, pues, no está, no está del toro, ¿no? Sí, que se bajó, qué raro. John Boyega, que es Jake Pentecost, que según yo sí estaba Jake Pentecost, en la primera. Yo no lo recuerdo. Creo que no, ¿eh? Creo que estoy mintiendo. Sí, buen amigo. Está, está él, y creo que él sí es parte de la producción. Eso leí. ¿Quién? Este güey, John Boyega, el negrito. Ok. Era parte de la producción. Y bueno, este güey, Steven The Night, es The Night, pues, tiene Spartacus, Smallville, Buffy, Buffy la Casa Vampiros, Daredevil, Netflix, como productor, como director, pues, no mucho, puras series de televisión, le dieron chance con esta película. Sí, tío, no tiene nada malo. Daredevil, Dollhouse, Smallville y Angel, cuatro series, que son Daredevil y Smallville, pues, son de superhéroes y son, pues, muy famosas. Sí. Entonces, ahí ya anda el maestro. Pacific Rim 2. Ajá, todavía no sabemos nada más, más que los nuevos Jaegers, y ya vemos a, a Boyega, ¿no? Como Pentecost. Y eso, ahora sí nos lleva a The Shape of Water. ¿Te gustó el trailer? Eh, sí. Sí, o sea, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, este es un director que ya tiene su estilo muy definido. Entonces, ¿te gusta o no te gusta del toro? Así de sencillo. Eh, a mí, pues, sí, o sea, la última, la película que es la montaña, ah, la montaña sangrienta, no recuerdo cómo se llamaba. Se me hizo muy mala, muy, muy, muy mala. Pero aún así le sigo teniendo mucha fe a este cuate. Este, ah, la montaña escarlata se llamaba, sí, es cierto. Yo la verdad es que no sigo, o sea, lo sigo porque, obviamente, porque es mexicano, y cualquier cosa que saca algún director mexicano que es bueno en otros lados, pues, se cubre como cabrón, ¿no? Aquí en el país. Entonces, pero sí debo de aceptar que me gustan sus trabajos, el laberinto del fauno, Cronos, se me hace increíble, la serie de los trolls que hizo caricatura, una caricaturilla, una animación. Está, está entretenida también, o sea, vamos, sabe su, sabe su negocio y su onda de fantasía, ¿no? Eso, eso lo hace muy bien. Eh, Hellboy me gusta, no, no son mis películas favoritas, pero me gusta, y es, incluso esta Shape of Water me recordó bastante de Hellboy, ¿no? Pero, y la historia, pues, es, es muy, pues, como lo que dice él, ¿no? Sí, muy de él. Eh, no se ve impresionante nada en pantalla, creo que lo que más nos va a comprar, pues, es justo la historia de esta chica muda. Pues habrá que ver cómo juega, ¿no? Porque en el trailer, pues, alcanzas a ver muchas cosas donde ella sueña, y porque aquí, pues, es como un romance entre una, una muda y un hombre pez. Entonces, aquí es como, creo que es, es como si Amelie se enamorara de un, este, de un hombre pez, ¿no? A mí, a mí, a mí, a mí me parecía, justo cuando lo empecé a ver, me pareció como algo que haría Miyazaki, güey, algo de estudio Ghibli, güey. Te lo juro, así dije, güey, esta historia la pudo haber dibujado Miyazaki sin problemas, ¿no? Pero, eh... No, está, está bien, o sea, no, no dudo que vaya a ser por lo menos interesante, ¿no? Y los visuales, que, que son de los fuertes, de lo más fuerte que tiene del toro, él, en algún momento leía que él tiene la costumbre de, primero es como hacer el cómic, su storyboard es un cómic. Ajá. Y ya que termina este storyboard cómic, es cuando empieza a, a, a rodar. Eh, pues, digo, queda muy claro por qué tiene ese estilo, ¿no? Este, e incluso hasta su paleta de colores, o al menos su directorio de fotografía, pues, trabaja mucho con colores muy saturados. Desde, pues, la oriente del fauno, si no me equivoco, es donde empezó con esta tendencia. Y está súper bien. Pues, con los faunos es súper oscura, ¿no? Digo, con, con las carencias que tendrá, que tendrá su, pues, el dinero, ¿no? Que no tenía en aquel momento y que tiene ahora. Pero, vamos, yo creo que sí, sí es, es, vamos, sí, sí, se, se reconoce bastante bien lo que hace. Sí, su estilo muy contrastado, ¿no? Siempre. Del toro, eh, chingón, a mí me gusta, vamos a verla. Sí. Esta sí sale este año en otoño. Hasta hay como especulaciones de que puede ser una precuela de, este, Hellboy. Y ser la historia del hombre pez. Justo. Que sale en Hellboy. No, es un hecho, o sea, la gente todavía especula si es o una historia de, de, este, el monstruo de la laguna. O si es como una precuela de, de Hellboy, ¿no? Al final del día, hasta que veamos la película, sabremos. O hasta que la crítica la vea, sabremos. Pero, por lo menos, ahorita pinta bien. Pinta que es una película que va a estar entretenida y que, o sea, no te lo vas a pasar mal, ¿no? Justo, justo eso. Eh, antes de continuar con el siguiente película que justo ahí estábamos viendo una ventanita con el trailer. Eh, hay que mandar saludillos a la banda que está por ahí conectada. Dale, yo no tengo, no tengo, no, no, mi Facebook no está cargando desde hace rato, amigo, entonces. Ah, bueno, eh, un saludo a Oscar Navarrete Salinas que anda por ahí dando likes. Eh, quien más, Britt Higgins, Patricia Leal, Pilar Fernández, Iván Medina, eh, Josué Rodrigo, Contreras, ¿te acuerdas de Josué Rodrigo? Tal vez. Sí te acuerdas de él, seguramente sí. Ahí, ahí de, de la colonia Roma. Ah. Un buen jefe. Un buen jefe. Ah, ya, claro, claro, claro. A toda madre, el Josué Contreras. Tipazo, tipazo. Bien alineado. Comentó, dice, buena, saludos a, a Josué, que anda por ahí viendo, y pues a todos los demás que están viendo, ya saben, comuníquense ahí en el chat oficial de Gástrico, en facebook.com, diagonalgástrico, ahí estamos en directo, y pueden comunicarse también, bueno, déjame, pongo la, la plequita, ay, la plequita, ahí está, diagonalgástrico, eh, arroba elgástrico en Twitter, Juan Cristian Aguirre es, arroba el faro de la luz, que ahí anda, y yo mero, arroba, arrogalaner en Twitter también, y ahora sí, me interesa mucho, quería platicar justo de esta película, que es el nuevo proyecto de James Franco. Pues ni tan nuevo, eh, ni tan nuevo, ya lo, ya lo tenían. Acaban, se acaban de soltar el tráiler, güey, el teaser, o sea, si queda, fue un tráiler. Güey, o sea, te pones a ver en IMDB, este, la cinematografía de James Franco, y está, esta película que se llama Disaster Artist, que está en 2017, y todavía tiene encima otros cinco o seis proyectos, güey, en el 2017, y todavía tiene dos o uno más en el 2018, güey. O sea, nueva para este güey, ¿no? Para nosotros sí. A mí se me hace muy cagado, porque, pues, justo, justo me acuerdo de, de escuchar, bueno, no, no, de escuchar, de leer, eh, gracias a un conocido justo sobre The Room, ¿no? De, de las mamadas de este güey. Es que, así, como, poniendo en contexto, ¿no? Esta, esta película, The Room, o sea, más bien, este, esta película, The Disaster Artist, es una película basada en la película que califican como el ciudadano Kane, pero del mal gusto. De lo peor de la película, o sea, la peor película ever, güey. Todos los, todos los clichés, todas las cosas, las malas ediciones, malos montajes, malos diálogos, todos los clichés de lo que puedes hacer mal en una película, están todos en un compendio en noventa minutos, en esta película de The Room, dirigida por un, por un holandés, si no me equivoco, que se llama Tommy Wiseau. Ajá. Es una película del dos mil tres, este, y el vato, pues, de Holanda se fue a vivir a, a, a Los Ángeles, pa' buscar la oportunidad de poder hacer cine, de verdad, este, y, pues, se embarcó en este proyecto que se llamaba The Room, ¿no? Eh, es tan mala que es buena, o sea, o sea, más bien, es tan mala, es tan mala que la gente, es tan mala que a la gente le encanta verla para reírse, ¿no? Es como ver Barbarella, se me hace, güey. No, güey, Barbarella está más en, o sea, no sé, no, es diferente, pero, o sea, esta película sí es como, o sea, realmente es un manual de qué no hacer. Es súper mala, güey. Este, es un manual de qué no hacer, así como. Incluso hay videos completos donde estudian todo lo malo que pasa dentro del video y en la canción de todo, güey. Es que es impresionante, continuidad, este, historia, no sé, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y James Franco y Seth Rogen estaban filmando la película de, este, The Entertainer, que no sé si, no, The Interview, que es una película donde se supone que James Franco entrevista a, este, a Keegon Jin. No, el, bueno, el güey de Corea del Norte. Ajá, al, 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 al que está gobernando Corea del Norte. Ajá. Y, y, pues, es un bodrio de película, ¿no? O sea, casi, casi hacen que, casi, casi provocan la tercera guerra mundial con esa película. Se supone que lo van a matarlo, ¿no? Que los mandan para, o sea, iban con la idea de entrevistarlos, pero después van a matarlo. Es, 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 esta igual es una película terrible, pero el punto de esta película es que, es una, bueno, lo mismo, es una película que en la vida real prácticamente hizo que estallara la tercera guerra mundial. Este, pero lo que dicen, bromeando Seth Rogen, que es el productor y también actor en esta película, este, y James Franco, es que lo único bueno que salió de esa película de interview fue que decidieron hacer The Disaster Artist, porque se pusieron a pensar cuál es otra película que está horrible. La más mierda. Que no sea la nuestra, cuál es la más mierda. Y justo estamos viendo en pantalla ahorita un video que se llama The Funniest Scenes of the Room, así, las escenas más, más graciosas de The Room, con Tommy Wiseau actuando. Pues es una mamada, güey, es una súper mamada, o sea, ahí estamos viéndolas en pantalla, y justo de esto, en esto basa, ¿no? Lo más increíble, lo más increíble es que la puedes seguir viendo y viendo. Es que, exacto, o sea, esta película es, esta de The Disaster Artist es la película de cómo hicieron, cómo Tommy Wiseau hizo esta película, ¿no? Y me puse a ver ahí como videos y screenings que hicieron y así, y, este, decían que James Franco todo el tiempo que estuvo en esta película estaba caracterizado como, como Tommy Wiseau. Y estaba dirigiendo a la gente como Tommy Wiseau. Entonces, ¿qué pedo que tenía la gente era que no lo podía tomar en serio, güey? Entonces se tardaban por lo menos una hora en, en acabarse de cagar de la risa en su cara de él, y después ya como volver a agarrar la onda y, y tratar de escuchar su dirección. Que, pues, es una dirección terriblemente mala, güey. Este, y, y también, espero que pase, que sí lo incluyan, pero James Franco, caracterizado como Tommy Wiseau, entrevista a Tommy Wiseau, el autor, por una hora, güey. No mames, es como, es como, es como, ¿te acuerdas de los videos de Sammy y Miguel Luis, güey? Ajá, está, pero, o sea, existe la posibilidad muy grande de que, o se sube en línea después de que se estrena la película, o que esté dentro del Blu-ray o el DVD como características especiales, ¿no? Qué mamá, güey, muy divertido. Pero, pues, digo, está fantástico, o sea, la verdad es que ya, se estrena hasta diciembre, eso es lo que me tiene muy impaciente, porque todavía faltan bastantes meses. Pero, güey, va a ser, así, la mejor película de comedia de este año, para mi gusto. Ahorita te digo, ¿cuál es el, el, hay un video que, que justo, o sea, es casi, casi, ve cuántas veces tienen el balón de, de americano, güey. ¿Cuántas veces la vieja lo engaña y este güey no lo sabe? No sé, güey, es una mamada, güey, es una súper mamada. Es una cosa ridícula, güey, o sea, es súper ridícula, o sea, está mal escrita, güey, súper mal escrita, güey, así como, o sea, y el vato se ve que tiene, que venía como de un, de una relación fallida terrible, güey, porque sí, es así como, se ve que está, no ardido, sino que él pone a los hombres como en un pedestal de que somos unas personas muy buenas y así, y que las mujeres son así, terribles y. Horribles, güey. Y bien golfas y así, y dices, güey, no mames, es que, o sea, neta, el argumento es horrible, güey, horrible. Es muy cagado, a mí se me hace muy cagado. Y todavía, o sea, y en YouTube puedes encontrar la productora de Tommy Wiseau, sigue haciendo más producciones, y puedes encontrar en YouTube un chingo de, este, pues, web series de él, y este mismo, este casting que tuvo en la película de The Room. Sí, no es suficiente, sí, o sea, está bien. Está, 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 está muy, muy cagado, está, bueno, se llama The Disaster Artist, ahí está, y como con Jim Franco como Tommy Wiseau, y Seth Rogen como, pues, el director mientras él actúa, no sabría decirte quién, pero, ahí está. Va a ser ahí, algo extraño. Eh, chéquense, el tráiler, y ahí mismo en Gástrico les ponemos un enlace donde, donde, pues, básicamente está una de las escenas, las escenas más graciosas, y está justo la que están recreando en el tráiler. Exacto, de hecho, hay, en YouTube está una de, o sea, escena contra escena, y de hecho en la película, ya me acordé, en la película hay momentos donde, tal cual se supone, que sí iban a hacer la comparación lado a lado de las escenas, o sea, la escena exacto de James Franco haciendo, o sea, cuando está ahí, el tráiler que está, que tarda como sesenta y siete tomas en, en decir su, su línea, la ponen en la película, lado a lado, de como, como lo hace Tommy Wiseau en la película. I did not hear it, I did not, Mark, es una mamada, güey, es una mamada. Güey, es una maravilla, es una maravilla. Está bien chingón. Ese va a ser, para reírnos. Hasta diciembre, la mejor película, la mejor comedia del año, si me preguntan a mí, nadie lo hizo, yo lo sé, pero. No, pero, pero, para nuestro amor tonto del menso, sí. No, para cualquiera, güey. No, pero es que, yo creo que la gente, o sea, para reírte de verdad de esa película tienes que estudiar, gastar unos minutos de tu tiempo en ver de dónde salió, ¿no? Si en la película te ponen un comparativo, o sea, al principio vas a decir qué pedo con este cabrón y tú vas a ver todas las cosas y vas a decir, no mames, hasta que estoy viendo, güey. Está muy mamada. O sea, o sea, te vas a sumergir y vas a valer pito y te vas a caer de la risa. Buena, buena. Nos quedan tres minutos. Tres minutitos. ¿Qué, tú querías hablar de algo más? No, ya hablamos de Nine Inch Nails. El nuevo disco de Tyler, The Creator, ya salió el viernes también, Flower Boy, buenísimo, si pueden escucharlo. Fox Con Boy, Fox Con Flower Boy, ¿no? Bueno, es el nombre alternativo, que es con el que lo anunció, de hecho, y después ya solamente sacó Flower Boy. Flower Boy, escúchenlo, si no lo han escuchado, háganlo, está muy bueno. Yo lo escuché justo el día de hoy. Mejor si, el mejor de los que lleva, sinceramente. Me gusta mucho, mucho más que todo lo que ha hecho. Es que es mucho más fácil de escuchar, al final del día creo que es eso. O sea, no sé si sea mejor, solo es mucho más people friendly. Digo, si me preguntas a mí, a mí me parece el mejor, pero porque me gustan las cosas con, no sé, no quiero llamarles amigables, pero que... Es que sí es amigable, o sea, pensando en el género, sí es muy amigable. O sea, tiene, en sus otros discos tiene tracks muy difíciles, y aquí todos están súper finos, digamos, ¿no? O sea, súper... Vale la pena. Poperos. Vale mucho la pena. Y también, si ustedes tienen esta aplicación de Fox, hay una nueva serie que se llama Snowfall, que está producida por... Ajá, está producida por FX, pero en México se está transmitiendo por Fox Live, o Fox, una de las 18 mil versiones de Fox que tiene en su aplicación. Este, vale mucho la pena, es la historia de un chico negro que vive en Los Ángeles en la época de los ochentas. Es con la primera epidemia, epidemia del crack, ¿no? Es con el primer boom del crack en Los Ángeles. Y este chavito, pues, exacto, es la historia de cómo empieza primero, es un chico brillante, es muy inteligente, pero pues es del barrio, ¿no? Y pues se pone a vender mota, se le aparece la oportunidad de poder vender cocaína y ganar un chingo de barro, y pues eso se dedica, ¿no? Y de eso trata la serie, ¿no? De cómo este güey empieza a colocar las drogas y todo. ¿Se cruza la historia con un luchador mexicano? ¿Con él? Ah, algo así. ¿La hija de un güey del cártel? Es como que la historia que se cruzan cuatro personas. O sea, la historia principal es del chico negro y la historia que sustenta todo, digamos, es un güey de Colombia que es un militar y está viviendo en Los Ángeles y está vendiendo cocaína para poder financiar al ejército en este... O la resistencia, no estoy seguro, en Colombia. Y lo apoya la CIA para hacer esto, ¿no? Y dentro de sus clientes está el proveedor de este chico negro, una familia de latinos, son como que sus dos compradores principales y de ahí pues todo lo que deriva de otras personas, ¿no? Básicamente eso trata la historia, que vale mucho la pena, si tienen la oportunidad igual de verlo en su aplicación de Fox o descargar el torrent, se llama Snowfall. Exactamente. Yo cuando leí, yo no sabía de qué trataba y de repente vi Snowfall y después vi Los Ángeles. ¿No? No, te perdimos, dijiste Los Ángeles y te quedaste pasmado. Ah, ya, o sea, me pasó así como, güey, ¿qué tiene que ver Snowfall con Los Ángeles, no? Y después ya de repente veo cocaína y fue como, ah, claro, qué pendejo. Sí, no, aparte se antoja al menos la historia como el plot, como la cuentan o como la lees. Dices, ah, pues se ve, se antoja, un poco, no, bueno, no tanto porque pues es droga, mexicano, luchador, negrito. Eso no me agrada mucho, personalmente, pero si te ubicas en el contexto y en el año, pues parece. Güey, no tiene, no tiene nada de malo, o sea, está, o sea, sí tiene, sí está mal, está traficando con drogas. Pero o sea, no tiene nada de malo a la historia, o sea, no, no, no agrede a nadie, ¿no? No, no porque esté mal el tráfico de drogas, sino por los estereotipos que son, que al final son en los ochentas, ¿no? Pero. Pues sí, y se me hace muy real, o sea, se me hizo, por eso me enganchó mucho, o sea, había bajado ya el primer capítulo y me había dado como flojera verlo. De repente ya vi que te había bajado tres y dije, bueno, vamos a verlo. Y, güey, no pude parar, o sea, me chingué los tres capítulos en, pues, lo que duraban, duran casi una hora cada uno. Este, pues, no sé, véanlo. Sí, exactamente, ahí está esta recomendación, acaba de empezar este mes, el 5 de julio, entonces la pueden cachar todavía muy, muy al principio, ¿no? Al menos los primeros tres, cuatro capítulos ya los podrán ver y, pues, esperarla, no se ve nada mal. Nada mal. Valdría la pena por ahí. Pues ahora sí, maestrín. Ahora sí. Llegamos el programa número 20 de Departamentos. Ya saben, comuníquense con nosotros en Twitter, que es arroba elgástrico, ahí pueden mandarnos mensajillos, recomendarnos cosas, también es bien interesante saber qué está viendo la gente, ¿no? Sí, definitivamente. También pueden comunicarse, como lo hizo bastante el buen Josué Contreras, por ejemplo, en los mensajes de Facebook, en facebook.com diagonalgástrico, ahí todos los martes 9 de la noche, estamos haciendo esta transmisión. Este es Juan Cristian Aguirre. Hola. Ahí lo pueden seguir en Instagram. En Twitter, hasta en Snapchat, creo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya no subo nada. Ahora subo en mi Instagram fotos de manchas de café, pero no. No, Stories no. Sí soy un Snapchatero, la neta. Me molesta, me molesta Stories de Instagram. A mí me gusta más, porque la verdad es más fácil. O sea, me daba mucha hueva abrir Snapchat. Y no era nada, nada accesible. Y ahora con Instagram, pues, o sea, sí, copia y todo, pero les bajaron la chamba, lo hicieron mucho más sencillo. Yo ya, por eso estoy de luto, güey. Se va a morir. Se va a morir Snapchat y SoundCloud y un chingo de cosas. Sí, güey. Así como Valerian se fue al carajo. Valerian de Luke Besson. En Estados Unidos le fue de la chingada. Le hago, güey. Lo mismo que Luke Besson ya sabía. O sea, él antes de que se estrenara. Es mi favor. Sí. Neta, antes de que se estrenara, dijo. Siento que mi película no le va a ir bien en la taquilla a Estados Unidos, porque mi historia no respeta el formato de historia superhéroe a la que están acostumbrados las personas a ver con Marvel y DC. Y, pues, pinche boca de profeta, güey. Se fue a la verga. Bueno, pero es como la cuartada perfecta, ¿no? A lo mejor digo esto porque me va a ir mal. No sé. No sé. No sé. Habría que verla primero, ¿no? O sea, la crítica está dividida y eso es bueno porque quiere decir que o te gusta o no te gusta. Exactamente. Pues ya está. Emisión número 20. Hay muchas cosas que ver, que escuchar. Hay discos nuevos. Yo les voy a recomendar uno que he estado escuchando que se llama Youth o Young. No, Young. Young de Overcoats, que es un dúo de chicas. Está bueno. Escúchenlo. Además del trailer de Creator. Y otro también, Mr. Jukes. Mr. Jukes es el vocalista, el que era vocalista de los Bombay Bicycle Club. Ah, claro. Ya salió el disco, ahora sí. El disco ya está y está muy bueno. Entonces, este... También, si son... Si les gusta Animal Collective, Eviter sacó un nuevo disco también. Este... Escúchalo. Watched Out. Sí. Watched Out también sacó un disco. Sí. Suena mucho al disco de Fields de Animal Collective. Si les gustaba el disco de Fields, les denle una oportunidad de ver el nuevo de Aviter. Y pues sí, creo que ya, ¿no, amigo? Eso. Vámonos, papá Tzuli. Un martes más, un departamentos más. Nos escuchamos, nos vemos. Un lunes más, amigo. Lunes. Ay, sí, es cierto. Lunes, ya me estoy yendo. Ahorita está en descanso escenas porque Alex está de gira en Europa. Y es un pedo. Ay, güey. Entonces, este... Regresamos finales de agosto. Yo creo que ya... Con mucho contenido europeo. No, y con... Estamos ya ahí poniendo unas bandas muy chidas. Estamos buqueándolas y esperemos que les guste. Pero ahora, ahora, la temporada... Todavía no quemes nada, todavía no quemes nada. No, 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 todavía nada. La temporada 1. Bueno, temporada 1 de escenas terminó. Empezamos en un mes que regresan los Carmen Costa con Alex, que se lo llevaron. Y... Pues nada. Vámonos ya, papá Tzuli. Vámonos, amigo. Pásenla bien. Un abrazo a todos. Descansen. Lunes. Con lluvia. No hay pedo. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.